Juanjo, recién hablábamos en orden mundial, digamos, de lo que significa esta prensa que se genera en torno al mundo agroalimentario. Estoy haciendo memoria también, hay literatura sobre el tema, han salido libros, recuerdo el de Dan Morgan, los traficantes de granos, que habla también, bueno, de todo un poco, el amanecer de los granos, el despertar de los granos, Siri Roa, qué sé yo, que habla también un poco de todo este tema de medio ambiente que finalmente se vino. Es literatura setentista que seguramente ha pasado por tus manos, pero bueno, está presente hoy. Y en el capítulo local, ¿cómo estamos? Porque fuera de cámara estábamos hablando de innovaciones como Labranza Cero, los CAT, que era impensable, ¿no? Hace décadas atrás. En Latinoamérica, yo diría que Argentina es el que más avanzado está en lo que es sustentabilidad. Acá hay una movida tremenda de lo que es INTA, CREA y APRECID. O sea, de el Estado, INTA, y los privados, CREA y APRECID. Se ha avanzado tremendamente en lo que es la sustentabilidad, la calidad de la producción, la certificación de la producción, la trazabilidad. En todo eso se ha avanzado muchísimo. Tengamos en cuenta que Argentina, en el 1900, producía 4 millones de toneladas de granos. En el 1950 ya producía 15. En el 2000 producía 70 y ahora en el 2021 produce 130 millones de toneladas. El crecimiento es logarítmico, es exponencial. Yo diría que allá por los 70, 80, la meta, el horizonte del productor agropecuario era cuánto producir por hectárea, no cómo, cuánto producir por hectárea. Ahí tuvimos todo un impacto importante en la tecnología con los híbridos, sobre todo en lo que era maíz, en lo que es maíz. Insumos que acompañaban. Los insumos, los agroquímicos, como fueron variando las distintas posibilidades de uso de agroquímicos. Los fertilizantes. En el 80 y pico acá, la única manera de fertilizar era que venían esas bolsas de Bulgaria, de superfosfato de urea, hecho una piedra. La fertilización era de pésima calidad porque el producto no era homogéneo. A ver, viajaba el fertilizante en las bodegas de los barcos, embolsado. Imagínate esa bolsa en una bodega húmeda de un barco, como llevaba acá, hecho un garrote. Un garrote. Entonces era cuestión de pasarle por arriba con los tractores para molerlo un poco, como se moliera, no algo homogéneo. O sea que teníamos desde un cascote de 4 o 5 centímetros de diámetro a talco. Eso vos te tenías que arreglar para distribuirlo uniformemente en una hectárea de campo. Buscate la vida. Ni un mago. Entonces, bueno, todo eso fue evolucionando muchísimo, pero siempre pensando en la cantidad a producir por hectárea. Y se fue produciendo cada vez más. Hasta, como decíamos, hasta que la huella que vimos que veníamos dejando era muy guasa, muy gruesa, como para seguir por ese mismo camino. Entonces empezó toda una evolución. Lo primero que empezó a cambiar fue el arado. El arado lo importamos de Europa. En Europa cae nieve. Acá en general, en el sur sí, pero no hay grandes tensiones de agricultura. En la pampa húmeda no cae nieve. Entonces se precisa el arado en Europa para dar vuelta el pan de tierra, para que el sol, el color oscuro de la tierra, caliente la tierra lo más rápido posible para poder sembrar después que tuvo 30 centímetros de nieve. Acá no tenemos eso. Pero sí, los inmigrantes, muchos, eran europeos, trajeron el arado. Ese arado, empezamos a ver los problemas que causaba. Acá y en Europa, en Europa se sigue usando. De pérdida de estructura. Esa pérdida de estructura del suelo me generaba erosión hídrica y erosión eólica. O sea, una flor de macana. Un centímetro de suelo que yo pierdo a lo mejor en un día con una erosión eólica me lleva 100 años volverlo a hacer. Entonces veníamos mal. Aparece el cincel. El cincel hacía una labranza vertical muchísimo, muchísimo menos agresiva que la del... Movía el suelo, pero menos agresivamente que el arado, que era decir, doy vuelta un pan de tierra. Que por otro lado tengo la biota que yo tengo acá abajo a 10, 20 centímetros en determinadas condiciones de humedad y de temperatura, yo de golpe la doy vuelta y la paso arriba el rayo del sol. Y terminaste con esa corona. La mato. Entonces eso generó pérdida de vida en el suelo. Más la pérdida de estructura era un problema. Aparece el cincel. El arado duró 200 años. El cincel, ¿cuánto duró? El cincel duró, comparado con el arado, 10 minutos. ¿Por qué? Porque vimos que tampoco el cincel era la solución al control, para poder controlar la erosión. Entonces aparece la siembra directa. Y aparece de la mano de los mismos productos, porque los productores son los causantes del daño ambiental. Los productores son los que quisieron incorporar la siembra directa. A ver, ¿a quién le preocupa más la salud del suelo? ¿Al panadero o al dueño del campo? Le preocupa al dueño del campo. Así fue como creció, y de semejante manera, en este caso, de la siembra directa, de la mano de Aprecid, la siembra directa. Ese fue el primer cambio importante. Pero ese cambio importante obligó al productor, a mi criterio, a un cambio de mentalidad, que fue tremendo. Que fue empezar a dejar de ser, a ver si nos entendemos, a dejar de ser chacarero para ser más empresario agropecuario. A empezar a pensar, a gestionar más, a no tratar de hacerla tan fácil, sino de hacerla bien. Y empezar a gestionar muchas cosas, sobre todo de las que había que muñequear de manejo. Y empezó a pensar de otra manera. Para mí eso fue importante, porque además empezó a pensar, de distintas maneras, en el control de insectos, en el control de maleza, en la fertilización. La fertilización creció enormemente en lo que es calidad, porque fuimos definiendo cada vez mejor, no solo la cantidad de fertilizante a usar, sino en qué lugar poner el fertilizante, la cantidad, el momento del ciclo, dividirlo a lo largo del año. Cada vez se fue haciendo un uso más eficiente de todos los insumos. Hasta que hoy terminamos decantando en lo que es la agricultura de precisión, que entra casi junto de la mano, masivamente, porque ya el INTA hablaba en los 80, de los cultivos de servicio, cultivos de cobertura. No prosperó, no como que no se le encontró bien la vuelta, el uso, la función, la posibilidad que generaba un cultivo de cobertura, y hoy sí. Entonces hoy estamos viendo cómo viene la agricultura, se suma a todo lo anterior, la agricultura de precisión y los cultivos de cobertura, y estamos pasando a una agricultura que sigue produciendo cada vez más y cada vez más sustentable. Hoy tenemos de la mano de la tecnología un uso tremendamente más eficiente en los insumos, todo en lo que sea. O sea, por ejemplo, una pulverización selectiva me puede permitir tener el mismo resultado en eficiencia de control de maleza con un 80% menos de producto tirado a la naturaleza. O están apareciendo en algunos países, están haciendo ya urea, no de gas proveniente de gas fósil de petróleo, sino de biogás. Entonces yo voy a tener una urea que va a tener una menor huella de carbono, sigo bajando la huella de carbono del alimento final que produzco en esa hectárea de campo. Con la siembra directa estoy usando un 60% menos de gasoil. Además, hoy tengo disponible maquinaria que funciona a biodiesel, ya hay maquinarias a biogás, seguramente la va a haber eléctricas y a hidrógeno. Entonces cada vez estamos usando, cada vez estamos generando más kilos por hectárea, pero de manera más sustentable. Todo esto, en el caso de los cultivos de cobertura, me permite evitar algunas pasadas de agroquímicos porque el mismo cultivo de cobertura me genera un control de maleza. El cultivo de cobertura me genera, por llamarlo, otro juego de raíces en el año. O sea, yo tengo raíces vivas durante otra etapa más en la que antes no la tenía. Esa mayor cantidad de raíces que generan musílagos y otro tipo de sustancias muy finitas que hacen a la vida, a la biota de ese suelo, hacen que ese suelo tenga cada vez más vida. Entonces, el mismo productor agropecuario es el que está preocupado por mantener la salud del suelo, que es donde arranca todo. Antes veíamos que el negocio estaba en la producción por hectárea. Hoy el negocio está en la salud del suelo porque seguro que esa salud del suelo también me va a llevar a una mayor producción por hectárea. Pero está por delante la salud del suelo, no atrás de la producción por hectárea. Todo esto nos ha llevado a que hoy en día tengamos, insisto, una agricultura muchísimo más sustentable, insisto, y en Argentina, de los países de Latinoamérica, el que más avanzado está, Argentina ha hecho escuela en siembra directa en el mundo, no en Latinoamérica solamente, y estamos muy avanzados también en todo lo que es manejo integrado de plagas. Antes, el control de plaga, ¿cómo se hacía? Voy a buscar el pulverizador, el avión y pulverizo y mato. Bueno, hoy en día, el control de plaga no se llama control de plaga, se llama manejo integrado de plaga. Y no es un mero nombre, no es una fantasía. O sea, hoy yo estoy jugando con los insectos benéficos que tengo en mi hectárea, con los insectos que me perjudican que tengo en mi hectárea. Porque entre ellos dos hay una puja de poder. Entonces, yo tengo que tratar de que los benéficos crezcan y no van a crecer si yo aplico insecticidas. Entonces, hoy el productor agropecuario está mezquino de pasar insecticidas. No va a pasar un insecticida preventivo. O hace una aplicación más racional, digamos. 100% racional. Antes era preventivo, antes había casos de preventivo. Pero con eso yo estoy bajando los benéficos. Entonces, se entiende cómo está cambiando toda la agricultura. Pero, ojo, cada vez precisamos más muñecas. Y la agricultura de precisión me ha permitido también, desde el aire, tener una serie de información buenísima, que también la tengo que muñequear, la tengo que manejar, tengo que transformar esa información en un dato que me sirva para una acción, para tomar una decisión. Bueno, así va cambiando la agricultura. Gracias a Dios, la tecnología avanza, o sea que la agricultura va a seguir avanzando y vamos a seguir teniendo seguramente más certificación. Faltaría que la certificación de los lotes sea más masiva para que todo esté más controlado y de esa manera podamos tener cada vez mejores en calidad, en calidad, sin olvidarnos de la cantidad, pero en calidad que vayamos teniendo cada vez mejores sistemas alimentarios.